El viernes de la tarde Z101, es tiempo de seguir nuestra ronda de comentarios, es el momento preciso para escuchar la participación de nuestra compañera iluminada, iluminada Muñoz. Muchas gracias Jesús Nova, gracias a las personas que están en sintonía con nosotros, la gente que ya nos reporta desde Alemania, España, Italia, Canadá. La Z101 llega a todo el mundo y qué bueno que nos prefieren. Miren, yo quiero antes que todo enviar un abrazo fuerte a la familia de Mario Emilio Guerrero, este cronista deportivo, que bueno, en La Vega lo recibimos en varias ocasiones y tuvimos el placer de compartir con él una pena, esta pérdida irreparable para su familia y para la crónica deportiva. Un abrazo fuerte a toda su familia, sabemos lo difícil de este momento y desde aquí, desde el gobierno de la tarde, la Z101, pues nosotros le abrazamos. Vamos a saludar a nuestra gente en Twitter, ahí vi al señor José Fotiné, que me deje saber si está bien pronunciado su apellido, me hace fotos y eso que ando sin maquillaje hoy, porque ando averiada desde la semana pasada, pues nos ha agarrado una fuerte gripe y ahí estamos chuecos como digo yo, que si usted me ve arregladita, entonces ahí sí, gracias a la gente de Twitter que siempre comparte nuestros comentarios y a José Fotiné que estuvo ahí resaltando nuestras bondades. Gracias por lo que me toca informar algo que era necesario y quiero saludar a Gloria Reyes como directora de Súperate, pero también al director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ténez, porque yo sé que esto es una diligencia de él, yo sé que esto es un deseo de él y de todo su equipo de trabajo, poder tener el apoyo de Súperate. A partir de hoy y hasta el 14 de este mes, más de 7 mil agentes en los rangos de segundo teniente, sargento mayor, sargentos, cabos y rasos, recibirán la tarjeta de Súperate para seguir viendo los beneficios de la transformación policial y esto hay que agradecerlo a la diligencia del mayor general Eduardo Alberto Ténez y de Gloria Reyes. Yo sé que estos policías también lo agradecen y lo esperaban. Hace ya un buen tiempo que se estaba vaticinando pues hacer este aporte desde Súperate para con nuestros policías, policías, hombres y mujeres dignos que salen a la calle a enfrentar la delincuencia o que están en las oficinas, en las dotaciones policiales, también pues recibiendo la información, recibiendo la gente y merecen vivir de una manera mucho más digna. Así que qué bueno que a partir de hoy y hasta el 14 de este mes de julio, se van a estar recibiendo, más de 7 mil agentes van a estar recibiendo esta tarjeta de Súperate. Yo quiero en este martes tocar un tema. Cuando hablo de este tipo de situaciones, trato de hacerlo con mucho respeto y llevarlo, arrancarlo de la parte política y verlo ya desde la parte de Estado ciudadana, ciudadana, Estado, involucrados, ciudadana. Y esta ciudadana que tiene la dicha, la oportunidad de estar frente a estos micrófonos tan poderosos, estos que llegan a cada rincón de República Dominicana y con la influencia, ese power de la Z-101. Miren, con el caso Medusa, podemos tocar varios puntos importantes. Mucha gente, la parte del partido opositor, durante un buen tiempo estuvo minimizando el trabajo, el resultado de estas investigaciones. Incluso, se hizo una campaña bien fuerte de descrédito en contra de Lisandro Macarrulla. Yo recuerdo que hasta, qué sé yo, unas horas antes de ya presentarse, pues esta cantidad de nombres de personas y de empresas, pues se seguía atacando al gobierno del PRM que encabeza Luis Abinader, con que, bueno, que hay vacas sagradas. Y antes que cualquier otra cosa que yo pueda mencionar en este comentario, decir que quedó demostrado que para este Ministerio Público no hay vacas sagradas, porque están allí una gran cantidad de nombres y de empresas, incluyendo el nombre del hijo de Lisandro Macarrulla, ministro de este gobierno. Sin embargo, yo les advierto a la gente que, como yo, pues le ha dado ese voto de confianza y respeto a este Ministerio Público, que muchos no van a parar, porque ya vi que han querido insinuar que hace dos años el nombre que figuraba en este expediente no era el del hijo de Lisandro Macarrulla, sino el de él. O sea, que van a seguir buscándole la quinta pata al gato, porque hay personas que a eso se dedican. Hay personas que ahora mismo su trabajo es ese, llenar de incertidumbre las redes sociales, buscar donde no hay y desmeritar el trabajo de gente que primero tiene méritos para estar en la posición en la que se encuentra, como es el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República. Pero mi tema, no lo quiero enfocar, porque ya lo hemos hablado, el asunto del Ministerio Público, a mí no me sorprende. Yo sigo creyendo en que en su momento, pues todos esos puntos que quizás están sueltos o no se han tocado, se van a tocar. Yo tengo fe en eso. Y si no es así, bueno, pues simplemente reconocer y que uno se equivoca. Pero hasta el momento yo entiendo que no es selectiva la justicia de nuestro país. Lo que creo es que son muchos los casos y que no dan abasto para tanto. Y simplemente pues también se ha sacado provecho político de otros casos que se han presentado en este gobierno. Yo me reía porque ayer en la noche yo he estado bastante indispuesta y he tenido que soltar mucho el celular por los dolores de cabeza. Y me río porque veo una serie de personas que están en este gobierno con posiciones que yo no sé. O sea, no sé si son asesores, si son miembros de algún gabinete, de alguna institución. Y yo me río porque comienzan a escribir cosas y cuando uno, ¿verdad?, inteligentemente haciéndose el inocente. No, porque eso es comunicación política. Recomendarle a Lisandro Macarrulla que se mantenga en su posición con el discurso de que el padre no es responsable de lo que hace el hijo y el hijo no es responsable de lo que hace el padre es lo más absurdo que yo he visto en mi vida. No estamos hablando de que el niño está en el colegio y le pinchó con el lápiz a un compañerito. El padre no es responsable de que el niño le haya jugado de manera, pues, brusca con el compañero. O quizás el niño no es responsable de que el padre no le ponga atención en la casa. Que fue el ejemplo que puso una persona supuestamente calificada por este gobierno para hacer este tipo de pronunciamientos. Yo me río porque en campaña 2020-2021 yo hice varios diplomados y uno de ellos fue manejo de crisis en campaña y gobierno y nuestros maestros mexicanos, yo lo tuiteé tal cual, nunca nos enseñaron a odiar situaciones de crisis en gobiernos como es, pues, un señalamiento como este, ya sea a un familiar, a una empresa o a un ministro. Todo lo contrario. Nos mostraron cómo enfrentar una situación de crisis desde la verdad, desde la empatía, ¿no? De este funcionario con la población y es ahí donde yo quiero basarme. Vamos a leer de todo, vamos a escuchar de todo porque para eso están las redes sociales, para eso están los medios y este es un país democrático. Pero yo sé que las personas que están cerca al señor Lisandro Macarrulla, a quien le tengo mucho respeto, lo he expresado en otras ocasiones, cuando se le quiso hacer daño con una campaña de descrédito, yo desde aquí mismo dije que no era justo porque era un hombre de trabajo, una familia que lo único que se ha destacado de la familia de Lisandro Macarrulla es el trabajo en República Dominicana. Hasta el momento yo no conozco ninguna otra información que sea de vergüenza para él o para su familia. Sin embargo, hay momentos donde usted tiene que asumir una responsabilidad. Esta es una empresa familiar, no es una empresa que su hijo fundó hace 20 años. Y no estamos hablando únicamente ahora de Lisandro Macarrulla como ministro, estamos hablando del trabajo del presidente Luis Abinader y de su función. Si hay una investigación y está dentro de este expediente el nombre del hijo del ministro Lisandro Macarrulla lo más saludable políticamente hablando es que él se separe del cargo y vaya a apoyar con todas las fuerzas legalmente, moralmente a su hijo. Le hace bien a él asumir la postura de apartarse del cargo y le hace bien a este gobierno y al presidente de la República. Porque no es un momento para hacernos los graciosos y los que más sabemos de manejo de crisis. No es verdad que un pueblo que le compró el discurso al presidente Luis Abinader de transparencia le va a permitir a Lisandro que él no tiene nada que ver con lo que pasó con su hijo. Él no sabía nada de lo que estaba pasando con esa empresa. Eso es absurdo porque es una empresa familiar. Yo no estoy y quiero que esto quede claro bajo ningún concepto dándole responsabilidad penal a Lisandro Macarrulla de nada ni a su hijo tampoco. Eso es responsabilidad del Ministerio Público y de un juez. Ahora bien, él debe de una manera sensata si él mismo quiere anunciarlo, separarse hasta que estas investigaciones avancen y que él pueda estar al lado de su hijo apoyándolo legalmente porque es su hijo, es su sangre y eso no va a cambiar sea o no sea este joven responsable de lo que le acusa el Ministerio Público. ¡Lévatela! ¡Lévatela!